En momentos en que se han reportado esta semana dos muertes de pacientes con síntomas de dengue en el Cibao, las autoridades sanitarias indicaron que los casos de la enfermedad han disminuido. El director provincial de salud en Santiago, Adalberto Peña, indicó que esta institución continúa con jornadas de fumigación, higienización y educación. Esta semana, pues, los internamientos por casos sospechosos de dengue han disminuido. Ayer teníamos, creo que 11, y antes de ayer teníamos 9. En esta semana hemos disminuido por muchos en casos, a los que son casos sospechosos de dengue. El galeno exhortó a la población a trabajar en conjunto a fin de eliminar los criaderos de mosquitos y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma. Cambiamos de tema, ya que representantes de diversas organizaciones respaldaron los pronunciamientos del presidente Binader ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el colapso irreversible en Haití. Tenemos a César Montesinos en directo desde Dajabón con los últimos detalles. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes han adelantado, representantes de organizaciones fronterizas en Dajabón y también en la zona de Juana Mendes respaldan los pronunciamientos hechos por el presidente Luis Abinader en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando reiteradamente dice que hay que enviar una fuerza multinacional a Haití para evitar que termine de colapsar la vecina nación. Nosotros entendemos que es una posición reiterativa la cual busca realmente plantear solución ante un conflicto que se ha venido agravando por la inconsecuencia y la falta de cumplimiento de las resoluciones. Haití hay que llegar a una fuerza de paz porque nosotros no podemos solo, o si no lo que dijo el presidente, o salvemos nosotros a nuestro lado porque se han hecho de la vista gorda organismos que deben seguir. Entonces estamos de acuerdo con que el presidente de la república se concentre en lo que él ya ha anunciado, asumir directamente la protección de la república dominicana. Estuvo muy bien porque él fue donde Nación Unida, entonces a pedir para que ellos van allá con una fuerza multinacional para que Haití tiene paz. De no ser atendida la petición que ha hecho nuevamente el presidente de la república, Luis Abinader, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Esto podría traer al país dominicano grandes consecuencias de continuar la crisis acrecentándose en el vecino país. Por el momento es toda la información que tengo de este Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. El partido de Unidad Nacional apoyó este miércoles la locución del presidente Luis Abinader ante la ONU sobre la importancia de la lucha de todos para salvar Haití. Luis Abinader Corona está levantando del lodo de la deshonra la dignidad de la república y defendiendo con gallardía, inteligencia estadista y autoridad inquebrantable la soberanía nacional en los escenarios de derecho internacional y frente al chantaje histórico de la inviable república de Haití. Fueron ofrecidas en una entrega floral del partido en el altar de la patria en este mes de la independencia autónoma. La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Defensa Carlos Díaz Morfa lamentaron el fallecimiento de un soldado en un aparente atraco en un puesto fronterizo de Dajabón. Indicaron que el incidente se trató de un caso aislado y aún está bajo investigación para hallar al responsable. Los datos que se tienen hasta el momento no tienen que ver nada con grupos delincuenciales de Haití ni nada, sino todo parece indicar que es algo personal. Es una pena la muerte de ese militar, pero la muerte de ese militar yo quiero decir y quiero asegurar de que fue realmente una situación aislada. El oficial confirmó que los militares en la frontera están protegidos. El presidente Abinader inauguró este miércoles el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Banu. Y nos hace recordar que no solamente para que se queden aquí, puedan tener educación aquí y no ir a la capital. Es mucho que no pueden ir a la capital, no pueden aisladas y van a poder venir a su universidad, en su municipio. Afirma la importancia de la academia que mayor movilidad social le ha aportado a nuestro pueblo. En tanto, la extensión que se construye en la provincia de Azua será inaugurada, según se informó en marzo. Y seguimos en Baní, donde un hombre y su hija se encuentran en estado delicado, con quemaduras en el 60% de sus cuerpos, debido al incendio que destruyó su vivienda a la madrugada de este miércoles. Según los familiares, Héctor Lara Mejía rescató a su hija menor de ellas, ya que el siniestro se inició en la habitación de la menor y luego se expandió rápidamente por toda la vivienda. Medicamento de marcas americanas. El ministro de Industria y Comercio incineró más de 11 millones de cigarrillos de contrabando, 13 mil botellas de alcohol adulterado y 21 mil medicamentos ilegales. El ministro Victorito Bisonó indicó que las personas detenidas por los contrabandos están sometidas a la justicia. Medicamento de marcas americanas, importante, falsificado. Entonces yo creo que eso sí es un hecho importante porque eso mata a la gente. La incineración contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Defensa Carlos Luciano, Díaz Morfa. Ahora nos vamos a Puerto Rico, donde cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas, lo que representa la tercera masacre, lo que va de año en ese país. Lamentable. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Tatiana Pérez Ramos nos amplía desde San Juan. La tercera masacre del año cobró la vida de cinco personas y cuatro resultaron heridas de gravedad cuando sicarios abrieron fuego indiscriminadamente a eso de las 10 de la noche del lunes contra quienes se encontraban compartiendo en el establecimiento la casita del árbol en el barrio Campanillas de Tua Baja. Siempre he sido tranquilo, pero desde que lo cogió otra persona, pues... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se puso caliente? Se puso caliente todavía. Yo estaba acostado, humillando. Sentí un tiro nada más. ¿Uno nada más? Uno nada más y creo que eso fue un montón. En la escena permanecían los instrumentos musicales de una noche de alegría, cual terminó en tragedia. Las víctimas del incidente fueron identificadas como Xavier Matos Rivera, alias Maco, de 35 años y quien se cree era la tarjeta de los sicarios, ya que contaba con un amplio expediente criminal. Su hermano José Luis, de 37 años, también falleció tras ser alcanzado por las balas. A consecuencia de este tiroteo, también murieron dos féminas, Deidra Rivera y Xiomara Clemente, de 43 y 42 años, respectivamente. Su expediente es amplio. Todo el mundo conoce que es sospechoso de unos asesinatos. Controla ciertos puntos del área de Tua Baja, así que yo no lo puedo descartar. Una quinta víctima era un militar, por lo que hasta el lugar llegaron investigadores del fuerte Bucana. El hombre no ha sido identificado de manera oficial. Estamos verificando al militar. Entre las personas heridas se encuentran tres féminas en cuidados intensivos, mientras que Daniel Alejandro Delgado Álvarez, de 29 años, se encuentra en estado crítico, con seis impactos de bala. Este es el hermano del exalcalde de Cataño y convicto federal, Félix Elcano Delgado. Tatiana Pérez Ramos, Noticentro. Y recuerde que usted puede seguirnos en la red social de Threads. Ahí estamos, arroba S&N 24 horas. Y también en nuestra cuenta de Twitter o ex, arroba S&N 24 horas. Ahí de una forma ágil y rápida podrá enterarse de todo nuestro contenido. En breve volvemos. ¡Cuándo regresemos!